Las lluvias han afectado la realización de varios eventos deportivos. No obstante, este fin de semana retornó la ciclovía dominical. Este domingo y gracias al clima, pudimos volver con nuestra ciclovía dominical, llena de diferentes actividades. Nuestros puntos de actividad física, Morazurco, Plaza de Carnaval y Santa Bárbara, totalmente activos y programados. Al igual que las diferentes actividades en Plaza de Carnaval, tendremos voleibol y actividad recreativa para nuestros niños, el inflable y ajedrez al parque. Esperamos que nos acompañen, al igual que los domingos anteriores, estaremos presos a atenderlos de la mejor manera, aportando desde el deporte en la construcción de la gran capital. En la ciclovía, el voleibol como deporte alternativo, fue el centro de atención en la Plaza del Carnaval, donde se concentró la actividad física, la recreación dirigida y los inflables para los menores. La estación saludable de Morazurco tuvo una amplia presencia y en el Parque Bolívar La Biciescuela organizó un programa especial para las familias.